Y que estoy en México, digo, ¿cómo no ir a ver a mis amigos? Con todos he trabajado y con todos voy a tener el curso de aplaudidos. Señora, y ahorita a punto también de entrar está el señor Eta Pimar. Ay, ¿dónde está? Mi vida, mi vida. A mí me encuentro tan conmigo. Me dicen que es mi novio. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Qué reencuentro tan bonito! Imagínate, después de un chorro de tiempo que nos vemos, qué bueno que a Luis de Alba se le ocurrió en mi cama. No sé, me imagino que sí. ¿Hace cuánto tiempo no se veía o convivía, platicaba? Oye, entonces, el 22 de diciembre del año pasado. Hace un año ya. Hace un año. Señores, ¿y cómo va todo este proceso de la serie del señor Roberto Gómez Bolaños? Hay invitación. Le tienen que preguntar a él, porque él es el único que sabe. Señora María Antonieta, quiero preguntarle por unas fotos que publicó y que si no las hicieron virales en traje de baño. Ay, qué cosa más fea. Bueno, no fea. Déjame decirte que estaba yo recién aparecida en este mundo, después de la muerte de mi esposo, que estuve un año casi inconsciente porque no sabía lo que pasaba y yo creo que no comía porque bajé 14 kilos. Entonces, al bajar 14 kilos, me voy a Acapulco, le digo a mi cuñada, que tenía más de 80 años, que me tomara una foto del busto para arriba porque se veía todo el mar de Acapulco desde mi departamento y no me la supo tomar y me la tomó, no de cuerpo entero, de la rodilla para arriba. Entonces, como broma, se la mandé a mi representante, que era Bárbara del PES, Bárbara del Tanto, y resulta que las pone en las redes. Me dio una pena porque no es mi estilo. Si no fue, cuando estaba muy joven, pues menos ahora de 70 años. Pero se ve bien, señora. Gracias, gracias, pero no, no es mi estilo y sí se hicieron virales y espero que me contraten ahora de vedeta. Señora, hablando del tema de la serie, ¿usted no será parte de este proceso, de esta bioserie que se está preparando? ¿Cómo llegaron? ¿Llegaron a algún acuerdo con el señor Roberto Gómez Fernández? Ay, hijita, ya me tiré la pata una vez y no quiero volver a meterla. Me dijeron, no hables de este asunto, María Antonieta, hasta que es una sorpresa para todos. Va a ser una sorpresa para todos y voy a estar junto a mi ex gordito adorado. Señora, ¿qué opinan de las declaraciones de doña Florina Mesa donde decía que, bueno, dice que ella posee una fortuna millonaria, pero ella dice que vive en una colonia de proletarios? Vamos a vivir igual, ¿verdad, Edna? Cuando seamos ricos vamos a vivir igual. No, hombre, no puedo decir nada porque no sé dónde vive. No he vuelto a hablar con ella. No sé nada. Cada quien su vida y cada quien su estilo. Señora Edgar, ¿tiene alguna opinión respecto a la situación que se vive entre el señor Roberto Gómez Fernández y la señora Florinda Mesa precisamente por los derechos o qué tan involucrada puede estar la señora Florinda respecto al legado artístico del señor Chespirito? Pues eso no tiene que ver desde el punto de vista legal que es lo que usted no está planteando y los abogados son los que tienen que hacerlo. Yo lo único que puedo opinar acerca de eso es que el abogado usted vea así que ellos son los que se peleen, ¿no? Si es que hay algún pleito. Pero me acuerdo que siempre debe haber el espíritu conciliatorio. No cuesta trabajo llevarse bien. ¿Les gustaría que Lalo España fuera quien interprete a su espíritu? Mira, él hizo su audición hasta donde yo sé está en stand-by todo lo de la serie hasta el próximo año. Está considerado. Si me preguntas a mí desde el punto de vista personal me parece muy buena elección. Él es muy buen actor. Además ha trabajado conscientemente y se ha preparado. Pero la última decisión no es la mía. Tiene que ser de parte de él. No solamente de Roberto Gómez Fernández sino de todo el equipo de producción de la Vía Fija. ¿Y a usted señora le gustaría? A mí me encantaría que sea quien sea que lo haga tan bien como el Roberto. Y este chico se ha preparado muchísimo. Y físicamente se ve bien. Y si se hablara de sus personajes ¿a quiénes les gustaría que los interpretaran? A María Antonio Pavelas Nieves y a Edgar Gilberto. Yo creo que a mí me podría ser para ti. Sí, claro. ¿Y yo Angelina Jolie? Digo ya que vamos en esas. ¿Se trata de deseos? ¿Salud? ¿Cómo está? Gracias. ¿Cómo? ¿Cómo está? Bien, bien. Muy bien. ¿Qué es usted señora también? Bien, bien, bien. Guapísima. Ay, que mamá. Gracias. ¿Señora? ¿Puede reunirse con la Jorinda? ¿Puede reunirse con la Jorinda? ¿Puede reunirse con la Jorinda que está aquí en México? No. No lo he visto. No sé dónde esté. Pues no sé. A lo mejor aquí nos encontramos. A lo mejor bien. No sabemos. ¿Señora, de alguna manera también las nuevas generaciones están enganchadas con el Chavo, con todo su trabajo? ¿Cómo se sienten con ello? ¿Son inmortales prácticamente? Tanto como inmortales que lo que eran... No, no, no. No, es un compromiso y además, no sé, en mi caso, hago eco de lo que creo que pienso María Antonieta, es un compromiso, además es un halago muy grande, porque si viene cierto que la primera generación para la cual fue destinado nuestro trabajo, pues ya son ahora padres y muchos son abuelos, y que se siga teniendo ese culto por nuestro trabajo, pues es un encanto y al mismo tiempo es un compromiso, por eso, en mi caso, imagino que en el estudio también, seleccionamos muy bien lo que vamos a hacer, cualquier proyecto, para no desvirtuar esa imagen. Ahora ha parecido, viste tú, te mandé... Ay, sí, qué cosa más fea. En Perú. Imagínate, no nada más que una chelindrina, se está presentando en Perú, con cerveza en la mano y haciendo un baile por demás, difícil de creer, casi, casi, vivía yo erótico. Totalmente lo contrario a la imagen que usted siempre presentó. Totalmente, Dios mío de mi vida, y además es un chico, que no es chico, sino es una chica que se quería la chelindrina. No, 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 está fatal. Y después hicieron un concurso donde aparecieron seis chilindrinas negras, no, perdón, seis chilindrinas blancas, incluyendo una negra. No tengo nada contra los negros. Lo que tengo en contra es que me estén imitando como la chilindrina con la portada de mis fotografías y mi logotipo. Y yo precisamente ayer volví a registrar todos mis personajes y me cuestan mucho dinero, mucho trabajo, mucho esfuerzo y 50 años de tener una imagen limpia y blanca para que estén haciendo ese tipo de cosas. ¿Y demandar o actor legalmente precisamente para hacer respetar esta parte de derecha o actor? Déjame decirte que para demandar tiene uno que dejar todo lo que está haciendo, ir hasta el país, te va a costar mucho ir de aquí hasta Perú a entablar una demanda que no sé cuántos meses va a llevar. No, mi chita, ojalá que tengan ayuda la corrección y la decencia de quitarlos y no volverlos a promover. Señores, pues muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.